Hola mañacos, ¿cómo están? Hoy me hace muy feliz poder saludarlas nuevamente. Yo soy Gladys, por los que no me conocen, y subo video nuevo todos los domingos y los miércoles a las 5 de la tarde, hora del centro de México. El día de hoy les traigo un videíto de una nueva página para comprar, para esas loquichas por ahí que les encanta andar de compras por internet. Pues yo les traigo una nueva propuesta. Y como les decía, hoy vamos a ver una nueva página china. Que se pusieron en contacto conmigo y me dijeron que escogiera un par de cosillas por ahí que me gustaría probar de la página. Por si en algún momento me gustaban, pues las viniera a compartir aquí con ustedes. Y bueno, escogí dos cositas por allí para probar, porque la verdad es que había un mundo de cosas, en serio. Esta página tiene de todo, si quieres como que ir a usmear, echar el chismecito un ratito, pues les sugiero por lo menos para que te entretengas de primera instancia. La verdad es que hay un chorro de cosas de diferente tipo, o sea, para la casa, para la belleza, para los niños. Y lo que yo pedí fueron brochas. Es que me encantan las brochas, la verdad. Las brochas nunca son suficientes. Y la verdad es que luego tengo buena experiencia en brochas de estas chinas o de páginas así asiáticas, porque la verdad es que me han salido buenas. Y quise probar estas de Beauty Big Bang. Qué nombre. Me gusta el nombre de la página. Por cierto, no se las había dicho, ¿verdad? Qué malo. Beauty Big Bang es la página y viene grabada en las brochas. Como verán, son brochas súper bonitas. Aquí las tengo. Me encanta para empezar el mango, ¿saben? Es como... Me gusta. Es diferente a lo que había visto. Había otras que me gustaban mucho también, pero sentía que eran como muy parecidas a todas las que ya ha habido. Y siento como que ya de tanto ver lo mismo, como que te enfadas y ya no lo quieres. Entonces, estas me encantaron porque la parte de arriba, lo metálico, es como arcoiris, así de muchos colores. Y el mango en sí es negro. Y además viene el nombre de la página, lo cual me gusta, porque, pues, no están pirateando a ninguna marca. Yo estoy súper en contra de la piratería. Así que, pues, por eso que en mi canal nunca van a ver cosas así como de... que usurpen el nombre de otras marcas, que la hayan invertido un montón. Preferencia personal, no cada quien. Pero esto me gusta que viene el nombre de la página aquí, lo cual es, pues, digamos, es su propia marca, por así decirlo. Y se ve muy padre, la verdad. Y bueno, en sí ya las brochas, Dios mío, son unas brochas súper suavecitas, en serio. Lo suave que son estas brochas es de otro mundo. Me encanta eso porque la calidad del pelo es muy, muy buena. Y ya la he estado usando por un par de semanitas. Y la verdad es que las uso todos los días, estas brochas. Ya saben que me gusta probar los productos. Algo de tiempo antes de venir a hablarles aquí. Y bueno, la primera brocha por la que empecé a maquillearme, digamos, el día de hoy, para mostrarles cómo las uso, es esta que es una brocha de corte plano. Es muy tupida, pero a la vez... O sea, tiene mucho pelo, pero a la vez es sueltita, lo cual puede servirnos para aplicar la base de maquillaje o para el polvo específicamente. Yo la uso para el polvo, porque la verdad es que la base me gusta usar, ponérmela con los dedos. Preferencia personal nada más. Y me gusta usarla con el polvo. Hay personas a las que no les gusta usar este tipo de brochas para el polvo, porque sienten como que es... Se aplica demasiado. Pero la verdad es que no. Como les digo, como es sueltita, no te apelmaza el polvo. Y me gusta como se aplica, me gusta mucho. Y además es que en serio, es tan suave que es como un deleite aplicarte el polvo con esta brocha. La siguiente que usé, la voy a ir mencionando conforme me fui maquillando, es esta de cejas. Creo que de todo el kit, esta brocha es la que menos me gusta. Ay, tenía tantas ganas de que me gustara, porque yo realmente con las cejas me gusta probar distintas... distintas brochitas. De hecho, estoy en busca de una así biselada, como que mi brocha ideal de cejas. Pero esta no me encanta. O sea, no es mala, porque ustedes van a ver que la ceja queda bien. Incluso, o sea, me gusta como queda el resultado, pero el procedimiento mientras lo estoy usando no me agrada porque es muy gruesa. Desde mi punto de vista, esta brocha tiene el doble de grosor que debería tener para mí una brocha biselada para cejas. Entonces, eso no me gusta. Siento que cuando estoy haciendo como las líneas, sobre todo la circunferencia de la ceja, se me complica mucho por lo gruesa que es. Siento que como que me salgo, que me voy para el párpado o para arriba en la frente. Pero la verdad es que el resultado es bueno. Su función la cumple, la cumple bien, pero a mí se me complica usarla porque soy más fan de brochas para cejas un poco más delgadas. La siguiente brocha, que es una de las que me emocionaba más desde el principio cuando encargué este kit, es esta que es como biseladita. No les puedo decir como el nombre o el número porque no tiene, tengo que decirles como esta y mostrarla. Es como biselada, pero no es muy grande, no es muy gruesa. Y la primera idea que se me vino para utilizar esta brocha fue para el iluminador. Pero la verdad es que luego dije, a ver, ¿qué tal queda con bronzer? ¿Qué tal queda aplicando lo que es el polvo del contorno, perdón? Y la verdad es que me gustó mucho para ambas cosas. Para el contorno siento que es muy apta por el tamaño. Yo creo que esa es la función principal. Porque, o sea, queda bien dentro, o sea, si se fijan el tamaño de mi rostro y la brocha, o sea, queda bien el tamaño para aplicar el polvo y por la forma que tiene, o sea, se nota que es para una función de ese tipo, pues para hacer, para enmarcar. Y la siguiente función que le doy a la misma brocha, la limpio, y luego la uso para el iluminador. Siento que para el iluminador, que era la función principal que yo le quería dar, está un poquito grande, ando en busca de mi brocha ideal para el iluminador también. No es mala, me gusta, porque se lo aplica bien. Solamente que me gusta un poco más para lo que es el contorno. La siguiente brocha que tengo por aquí es esta que es un poquito más redondita. No es muy grande, me gusta, porque tiene el pelo suelto. Y esta me gusta aplicarla para el rubor. Como verán, estaba estrenando un rubor por allí, súper bonito, que es como luminoso. Y me gusta aplicar el rubor con esta. Aunque sí siento que bailo un poquito, pero nada del otro mundo. O sea, está padre, porque incluso para el rubor no deben de ser como muy gruesas, o no, muy tupidas, o muy tieso el pelo, porque pues no nos va a dejar como Heidi. Entonces, me gusta que... Cómo se aplica, ¿sabes? Y para los ojos, como verán, me brinqué del rostro a los ojos en el maquillaje. Estas son las tres brochas que trae para ojos y estaba entre estas para usar las sombras, porque la verdad es que este kit me gusta mucho en cuanto a las brochas para rostro, pero no tanto en cuanto a las brochas para ojos. Entonces, la primera brocha por la que me decidí es esta biseladita, que mi intención era usarla como tipo para difuminar, pero como verán, aplica la sombra muy intensa, o sea, como que es difícil de difuminar. Yo me fui como que por la idea de la mitad de la brocha, sobre todo donde están los pelitos más altos, es luego donde está más sueltito, entonces dije, eso me puede servir para difuminar, pero aparte que agarré una sombra súper pigmentada, el pelito, o sea, como que la brocha no me ayudó mucho, es muy gruesa. Es que no es para difuminar en sí, entonces yo no entiendo, pues, o sea, no le pido tanto tampoco porque no es la función principal. Logré el resultado de más o menitos, pero no es una brocha que me mate. La siguiente brocha que usé es esta punta de lápiz. Esta brocha la verdad es que sí me gusta más porque con esta puedo como que marcar ciertos puntos. Con esta marqué un poquito lo que es la cuenca, un toquecito de café, el mismo café que usé en las cejas, y esta sirve pues más que nada como para enmarcar el punto, ¿saben? dejarlo ahí y luego usar la de difuminar o otra brocha de difuminar para mover ese producto. Porque si quieres usar esto para enmarcar y también para difuminar, pues no, porque lo vas a atascar ahí mismo de lo chiquita que es la brocha y puntiaguda, pues es que no es la función principal, pero para lo que es que es para enmarcar ciertos puntos, la verdad es que esta brocha sí me gusta. Y por último, la brochita que tengo por aquí que es una brocha plana. Yo entiendo que esta brocha es como para aplicar sombra por el párpado móvil, que esa fue la intención, pero es que se me hacen muy gruesas estas brochas. Yo no sé por qué las hacen tan gruesas, porque, no sé, siento que se batalla más cuando tienen tanto pelo, o sea, eso puede ser no como contradictorio, pero es que hay brochas que no soy experta ni nada, pero hay brochas que se te complican mucho cuando tienen tanto pelo y esta no es mala, la verdad es que sí me gusta, sobre todo para sellar como que el párpado en mi día a día, cuando yo no me pongo sombras todos los días, en mi día a día yo siempre sello los párpados con polvo suelto, con polvo compacto, con una sombra blanca, clarita, lo que sea. Entonces, este tipo de brochas me ayudan para eso, por lo grandecitas que son, pero para lo que es aplicar la pura sombra en el párpado móvil se me hace un poquito grande y gruesa, pero la verdad es que el resultado sí lo logra y lo logra bien. Y bueno, las brochas venían en una bolsita transparente que tengo por aquí, que es esta, venían aquí guardaditas todas así cerraditas, súper bonito, o sea, sencillo, pero bonito el empaque, o sea, tampoco vamos a pedir como que demasiado, podría, hay brochas que me ha tocado que llegan y con el plástico nada más así y ya, entonces se agradece el detalle, está lindo, viene con su instructivo o como una carta de promoción de la página y cada brochita venía con su protector que son estos como plásticos para conservar lo que es la forma de la brocha, todas las brochas así venían, lo cual me parece súper bien porque como les digo, me ha tocado comprar en otras páginas así de este tipo y no vienen protegidas las brochas, entonces me gustó que vienen así, incluso esto te puede servir si después las quieres, para los lavados próximos, que no pierdan la forma cuando las dejas secando. Y eso es otra cosa, cuando lavé las brochas porque las lavé antes de usarlas, siempre me gusta hacer eso porque aunque son nuevas pues las brochas pasan por muchas manos en el proceso de producción y todo eso, las lavé y la verdad es que no soltaron ni un solo pelo, en serio, eso me sorprendió porque muchas veces es normal, o sea, no es para criticarse tampoco porque las brochas a veces cuando las lavas al principio sueltan pelo que es como el pelito que ya se les iba a caer en un par de días y estas no soltaron nada, nada en serio al principio ni me han soltado ahora que me maquillo y créanme que las uso todos los días. Adicional a esto me pedí un lapicito para cejas que viene así, venía en esta caja negra y también dice lo que es la marca Beauty Big Bang o el nombre de la página. Por este lado viene un spoolie le llaman algo así que es como un cepillito para peinar las cejas o para desvanecer el producto y por el otro lado viene ya lo que es como tipo delineador que viene gruesito y biselados en diagonal pero lo que no me gustó fue el tono yo me equivoqué allí evidentemente yo fui la que me equivoqué y quiero que vean o sea como que no pinta súper fuerte cuando recién lo marcas pinta como que medio gris ahí está y conforme le vas dando más como que te marca más entonces este sí lo he usado pero siento que el color no me quedó me quedó muy oscuro entonces no me veo con la ceja andando por allí por la calle con la ceja negra además de que en este video quería probar más que nada la brocha que vean como que da con la brocha a usar el el producto este que no me gusta mucho el color tendría que encargarlo en un tono más claro un café oscuro un cafecito porque ese siento que es este es negro en realidad es negro yo no quiero tener la ceja negra la verdad siento que las brochas la verdad para 16 dólares que me parece que están están a muy buen precio la conversión viene siendo a como está el dólar ahorita 2018 vienen siendo unos 330 pesos mexicanos no se me hace caro para cuántas brochitas vamos a ver para 7 brochas la verdad es que para mí valen la pena además de que están súper bonitas incluso hasta para tenerlas de decoración me gustan sobre todo me gustan las de rostro saben estas me gustan mucho la de polvo que uso la de rubor y la del contorno e iluminador a la vez la de cejas no me gusta tanto pero la verdad es que el resultado es bueno entonces y las de ojo siento como que serían de las que menos me encantan o menos me fascinan pero la verdad es que las cumplen bien su función y si te estás interesado en comprar alguna de estas cositas u otra de la página que como verán hay un montón para escoger nuestros amigos de Beauty Big Bad nos dieron un descuento del 10% si ponen este código que aparece por aquí GLA X10 entonces les van a hacer un descuento en la descripción les dejo sus redes sociales y las mías también por si quieren ir a ver y echar el chismecito por ahí esto ha sido todo por el video de hoy de verdad espero que les haya gustado mucho que se hayan entretenido un ratito aquí conmigo si no te has suscrito a este canal te invito a que lo hagas para que cada video nuevo que suba te llegue la notificación si presionaste en la campanita y te invito a que me regales una manita arriba que no sabes cómo ayuda eso a mi canal por aquí te dejo mi Instagram mi página de Facebook por si quieres seguirme estoy muy activa por allí y recuerda que subo video nuevo todos los domingos y los miércoles a las 5 de la tarde hora del centro de México yo soy Gladys nos vemos en el próximo video y recuerda que lo que tú desees para mí que Dios te lo dé al triple bye